Una de las películas que más programación predictiva hace con lo que está ocurriendo ahora mismo es la de contagio del año 2011. Hay demasiadas coincidencias que iré revisando a lo largo del vídeo y que cumple con una agenda de programación en la población y otras agendas que deben de seguir quienes controlan los medios de entretenimiento y de comunicación al realizar películas, series, incluso cómics y novelas. Vemos estas claves y métodos de trabajo que llevan los controladores en todo lo que nos muestra, todo con un fin específico que va asomando por el horizonte. Cuando ves la película comprendes que nada es casual. Es un plan diseñado hace muchos años atrás. La película está dirigida por Stephen Soderbergh y protagonizada por Matt Damon, Jude Lau, Kate Whitslet, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard y Whitney Paltrow. Fue estrenada el 9 de septiembre del 2011 en Estados Unidos, el 14 de octubre en España y el 27 de octubre en Argentina. Beth llega a Chicago para ver a su amante después de un viaje de negocios en Hong Kong. Vemos que Beth se contagia en Hong Kong, de lo que a primera vista parece un simple resfriado en el viaje a Minneapolis para regresar con su familia. Ella lo achaca todo al jet lag. Aquí lo interesante es que todo comienza en China, en Hong Kong, al igual que lo que está ocurriendo en la vida real. Después nos muestran a un joven chino en el transporte público de Hong Kong que tiene síntomas de estar enfermo dirigiéndose a su casa. Mientras, otra escena nos indica que al mismo tiempo en Inglaterra hay una mujer que también está infectada, falleciendo en el hotel donde se hospeda. Después Beth llega a casa y nos dejan a entender en una escena que ella trabaja para una multinacional. Mientras nos muestran otra escena en la que otro miembro de esa empresa que llega a Tokio, Japón, su ciudad de residencia, está seriamente enfermo y cae muriendo en el tren. Al joven de China que está infectado lo vemos como tose mientras sube a un ascensor, tocándolo todo, propagando el virus. Y en la siguiente escena vemos algo muy interesante. Lo vemos extremadamente enfermo vagando por un mercado donde nos enseñan cómo manipulan y venden sin higiene alguna animales de todo tipo. Aquí ya nos estaban programando con lo del inicio de la pandemia actual del coronavirus que nos dijeron que se inició en un mercado de Kuhan. Después de esta introducción en una escena vemos al doctor Ellis Chiver del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el cual nos muestran que es una persona muy involucrada con su trabajo, un profesional de la virología. Luego nos muestran algo muy interesante. Alan es un bloguero y periodista experto en temas de conspiración que filtra información en internet. Aquí ya están programando con la idea de que los que investigan y hablan sobre estos temas son unos exagerados y locos. Ellos ven que sus planes son destapados por quienes investigan estos temas en muchas ocasiones. Por eso los ponen de locos en todas las películas donde aparece alguno. Esa imagen de loco conspiranoico o conspiraloco como algunos haters y detractores llaman, es la que han ido marcando a fuego en los subconscientes de la gente que ve estas películas. Mitch va a buscar a su hijastro Clark al colegio que también adquiere los síntomas. Los síntomas de Beth se agravan, la llevan al hospital pero fallece. Mitch llega a casa para ver que su hijo también murió por el virus. Mientras tanto nos muestran que en China los que estaban cerca del joven infectado fallecido también se contagian y mueren. Los equipos médicos chinos ponen en cuarentena el vecindario donde vivían los infectados y nos dicen algo muy interesante. Dicen que al ser Hong Kong una ciudad con puerto se va a expandir muy rápido. Ya nos estaban avisando aquí que todo empezaría en China y que se iba a expandir muy rápido por todo el planeta. Vemos una reunión del centro de salud donde están investigando el foco de la infección. Tras la autopsia de Beth, los representantes del Departamento de Seguridad Nacional hablan con el doctor Ellis Chiver del centro para el control y la prevención de enfermedades para encontrar una vacuna para el extraño virus. Para ello envía a la oficial del centro Erin Mers a Minneapolis para que investigue y trate de encontrar algún medio para controlar su propagación y a la vez trabaja con la doctora Ali Hextal para encontrar la cura del virus. Por su parte la OMS elige a la doctora Leonora Orantes para que se encargue de la investigación. Esta le llevará hasta Asia donde será secuestrada a cambio de obtener una vacuna para un pequeño poblado, hogar de uno de los colegas epidemiólogos, mientras la doctora Erin es contagiada por el virus dentro de su hotel mientras investigaba los casos y muere. Vemos como aquí nos colocan a los principales representantes de la salud del planeta como héroes. Programación predictiva para que aceptemos las soluciones futuras que tienen preparadas. Y aquí nos enseñan algo que coincide plenamente con lo que nos han ido diciendo desde que se inició la pandemia. La doctora Halle Hextal determina que el virus es una mezcla de material genético de virus de murciélago y de cerdo. Y tal como está ocurriendo en la actualidad en la película se nos dice que la cura no puede ser desarrollada ya que los científicos no pueden descubrir un cultivo genético en el que crezca el recién identificado virus de meningoencefalitis, MEF1 se llama en la película. Un laboratorio nivel 3 lo cultiva exitosamente usando fetos de murciélagos. Mientras tanto el periodista freelance Alan decide utilizar su blog para narrar los sucesos a pie de calle y que la gente corriente no se deje engañar por los gobiernos. Paradójicamente hace un trato económico con el fin de hacer un vídeo donde se muestra falsamente enfermo donde engaña a la gente asegurando que un medicamento llamado forcicia es la cura de la enfermedad. La gente en pánico intenta hallar en farmacias el medicamento causando caos en las calles. Aquí están programando a la población diciendo que no creamos en lo que dicen quienes investigan los temas de conspiración ya que algunos son pagados por agencias para desinformar y vender productos milagrosos y terapias alternativas. Aquí se están refiriendo por ejemplo al MMS, al clorito de sodio. Lo demonizan para que la gente sólo tome los medicamentos que la industria farmacéutica del sistema nos vende y desconfíe en todo lo demás. Y en esta parte de la película ya nos están programando con la solución que nos da el sistema, la vacuna. Todo siguiendo el programa de acción, reacción y solución. Usando un virus atenuado la doctora Hextel identifica una posible vacuna. Para ganar tiempo se inocula con la vacuna experimental e inmediatamente visita a su moribundo padre, quien está infectado. Al descubrir que no tiene síntomas declara la vacuna como un éxito total. La vacuna entra en producción pero debido a la cantidad de infectados el CCPEU reparte las vacunas basándose en la fecha de nacimiento, por sorteo, de modo que las vacunaciones se realizarán durante un año hasta que todos los sobrevivientes no infectados estén a salvo. El gobierno exenta de esto a doctores y otros. En medio de toda esta trama se nos muestra el control de la población por parte del ejército, que se encarga de vigilar las entradas y salidas de ciudades infectadas. La ley marcial a la cual poco a poco vemos que se está haciendo real. También como la gente entra en pánico y la histeria colectiva hace que nadie piense en nadie, creando motines, robando en tiendas y creando disturbios callejeros, quemándolo todo, destruyendo y saqueando casas, supermercados, etc. Esto es lo que quieren los controladores, que llegue a ese extremo la población para implementar la ley marcial y arrestar a miles de personas y encerrarlas en los campos de prisioneros FEMA. Todo este escenario se haría real tras una crisis económica mayor que las pasadas anteriormente, obligando a la gente a salir a robar para comer y la carencia de suministros de todo tipo por la sobrecarga de trabajo a los empleados del transporte y reposición de comercios sería también uno de estos escenarios. Ya vemos como en varios puntos del planeta del mundo la gente bajo el miedo y el egoísmo está vaciando con los supermercados. La reacción de la gente está siendo la esperada por los controladores. Otros epidemiólogos locales y oficiales públicos identifican a Enhoff como la paciente cero mientras el virus se propaga. El número de muertes llega a los 2,5 millones en los Estados Unidos y 26 millones en todo el planeta. En la escena final el origen del virus es revelado a los espectadores. Un bulldozer, el cual opera para la compañía para la que Enhoff trabajaba, derriba unas palmeras asustando a algunos murciélagos. Uno de ellos llega a un banano. Al murciélago se le cae un trozo de banana de su hocico al sobrevolar una porqueriza, el cual es comido por un lechón. Unos cocineros chinos llevan a los cerdos a un casino de Hong Kong. Un cocinero es llamado mientras prepara el lechón limpiándose en su delantal. Da un apretón de manos a Beth Enhoff contagiándola de la mezcla del virus que la convierte en el paciente número cero. Aquí nos están mostrando lo que se nos dijo en los medios de comunicación en un principio, que el causante de todo era una sopa de murciélago. Varía un poco de la película, pero el causante, el murciélago, es quien nos dijeron que era el culpable. Después cambiaron al pangolín y la serpiente. Todo muy sospechoso. En resumen, todo programación predictiva. Ya he dicho en vídeos anteriores cómo utilizan esta táctica los controladores. Nos van diciendo a modo de simbología y de películas, mundo del entretenimiento, lo que está ocurriendo y los planes futuros que tienen preparados los controladores para la humanidad. En estas películas sobre todo nos mezclan escenarios que están ahí, en espera de ser sacados poco a poco al escenario público. El escenario que más masa crítica acumule se va haciendo real. Es importante ver estas películas con toda la información alternativa que disponemos para ver cómo coincide todo y cómo actúan los controladores.